para todo lo que dudaron de lo andaluz de mi gazpacho hoy les traigo salmorejo cordobés las mayores diferencias entre el salmorejo y el gazpacho es que el salmorejo es más espeso y su ingrediente principal es solamente tomate por lo demás se puede decir que son primos cercanos el proceso es muy similar al del gazpacho vas a empezar poniendo un vaso de picos un buen chorro de vinagre medio diente de ajo un toque de sal y atentos los talibanes porque empieza la fiesta primera clave para un salmorejo yipsi bestial la naranja le vas a poner una peladura y el zumo de media naranja y el ingrediente principal el tomate utiliza igual que para el gazpacho un tomate que esté muy maduro y te importa poco que sea feo lo que quieres es que esté sabroso yo voy a utilizar tomate pimiento tomate pera y tomate cherry todos están muy maduros y muy jugosos y entre todos los tomates voy a poner aproximadamente un kilo pera cherry yo he usado estos porque son los que tengo a mano pero utiliza los que tú tengas a mano hecha ahora más o menos medio vaso de aceite está para lo bien y dale caña esta es la textura que quieres tiene que estar bien lisa y muy cremosa y para un resultado de 20 lo que tiene que estar también es muy frío y yo que te va la olla bestial y ahora atentos los talibanes porque viene la segunda patada al hígado guarnición del salmorejo tradicional huevo duro y jamón ibérico guarnición gypsy huevo a mi rollo y fue corta un trozo de fuet en taquitos chiquititos lo hechas dentro de una sartén bien caliente con un chorrito de aceite y cuando empieza a estar dorado le echas un huevo remueves y haces una especie de tortilla huevo revuelto y lo tienes y en el plato con salmorejo cordobés y si está él está bestial tremendo no 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 no